el mundo me perdería esa fiesta. Óyeme, qué placer que tú te vayas a Santiago a compartir con nosotros. No, para mí es un honor poder asistir a esa fiesta. Es más, lo que voy a hacer es que me voy desde el viernes y así disfruto un poco de la ciudad. ¿Tú estás aquí en Santo Domingo? ¿Por qué no te acercas a la clínica? Ah, no, 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 está bien, yo voy para allá ahora mismo. Tranquilo, espérame ahí. Es lo que te estoy diciendo, que Ricardo no se ocupa de esos muchachos, sus propios hijos. A mí no me gusta estar llamándolo mucho porque él te dice, me estáis cidando. Yo sé, doña Violeta, usted es una mujer que siempre está en su puesto, pero es que tú me conoces, mi amor. Yo no estaba llamando hace tres minutos, pero eso era porque algo importante nos llamó el vidrio de ese hombre. Para mí no existe. Hola, hola, mujeres. Hello, qué melena, hola, beba. Violeta, ¿cuánto tiempo? Pero, mi amor, ¿desde qué te mudaste para Santiago? Tú estás perdida. Ay, manita, entre papi, la casa y Adolfo no me dan vida. Mira, recibiste la invitación de papi. Son sus ochenta y nos vamos por todo lo alto. Vamos a tirar la casa por la ventana. Me parece muy bien porque, perdóname, tú me excusas, pero yo creo que de ahí no pasa, ¿no? ¿Tú crees que cierran los ochenta? Sí, pero como el tipo es jefe, me está invitando a cenar. Yo no soy de ahí. Pero cálmate, manito. Vengan para acá. Yo puedo arrancar para allá, para el restaurante, pero con la condición de que tú te sientes con nosotros los tres para que siempre nos vean a nosotros tres. Porque yo presiento que quiere salir del clóset para brincarme a mí. Tú sabes que yo te voy a hacer la segunda. Pero ¿y él qué te dice? ¿Él te habla de algo en particular? Si nos vamos de fin de semana a Santiago, allí podré acercarme y decirle lo que me provoca. Ricardo, mi hermano. Adolfo, bienvenido. ¿Cómo estás? Por favor, muy bien, pasa. Oye, me con decirte que cada vez que salgo de la sala de operación, él viene y me felicita como si yo estuviese llegando de Estados Unidos con tambores y maracas. Lo que pasa es que me está dando mamaraca que tambora. Julio César, esta llamada tiene 33 minutos y tú me repites y me repites lo mismo.